¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Salud! 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 ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Cherria! ¡Cuatro minutos! ¡Salud! ¡Salud! ¡A ver, cala! ¡Estamos chupando tranquilos, eh! ¡No le hagan caso la acólica de mi madre! ¡Falta todavía! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Hijos míos! ¡Cuchale a Blin! ¡Aquí ahí! ¡No! ¡No! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Vamos a ver si luego! ¡Oh! ¿Cómo estás hablando Inglés? ¡Ya! ¡Ya no saben de qué! ¡A ver! ¡Hijos míos! ¡Esta noche, Carlita por ser la más chiquita de la familia que está ahorita! va a hacer brindis bueno el más chiquito va a dedicar unas va a dirigir unas palabras la más chiquita la más chiquita di algo mi amor haz un brindis y salud fuerte y claro deja tu oreja y salud 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 ahora hay unas palabras acá madre sigue mi casandra que la pasen bien salud de nada fueron las palabras inspiradoras de mi corazón muchas gracias ay ternurita ¡Vámonos, acá, hijo! ¡No hay tres! ¡Ocho! ¡Ya, seguí ahí! ¡Otra vez! Tú eres elegida, hija mía. ¡A ver! ¡Ya, por estructuras! ¡A ver! ¡No hay un minuto! ¡Un minuto! ¡Ajá, sí! ¡Este momento será épico, hijos míos! ¡No hay un minuto para el vestido! la piensan para hablar, sí, eh. No, el último es mi tío. No, si a mero. Mi tío bueno. Vamos, vamos, vamos. Cambia de número, cambia de número, cambia de número. ¿Quiénes fallan, mi abuelita, mi...? Ya son las doce. Todavía no, todavía no, el mío no. A ver, entonces, ¿por qué? ¡Ya! ¡Ya! Pueden gritar. ¡Diez! ¡Ya! Pueden gritar, ya. ¡Ocho! ¡Ya! ¡Siete! ¡Ya son las doce! ¡Ah, ya! ¡Ya son diez! ¡Feliz año nuevo! ¡Salud! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Viva la revolución mexicana! ¡Arrevo! ¡Viva México! ¡1810! ¡Viva Batman! ¡Feliz años abuelita! ¡ievesche al erditor. ¡Ah, la revolución del petróleo! ¡Que viva la gasolina! De nuevo vamos a reciclar a Porfirio Díaz ¡Que viva el cumpleaños! ¡Viva Peñuelito! Nos pedíamos de verdad un trago de gasolina para brindar ¡Ay! ¡La gasolina está lo peor! Sí, mi amor No digo para hacer fuego ¡Vamos de chastones! ¡No, fuentes ya está mi amor! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya mi amor! ¡Vamos a comer, vamos a cenar y vamos a dormir! ¡Lo que te hace falta es comer mi amor! ¡Porque ya se te suple! ¡Lo que te hace falta es comer más box! ¡Box! 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 ¡No, Bax! ¡Bax! 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 ¡Cacas y chicanas! ¡Bax! 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 Aquí está. ¡Qué pierdo! ¡No pasó nada! Nada más hizo un hoyo. No sé. Nada más hizo un hoyo y ya. No está suficiente. No, pues qué chido, ¿eh? Voló todo. De hecho. Para la fusión de hoy. ¡Yes, I'm happy! ¡Yes, I'm happy! Tenemos que sobrevivir. ¿Y cómo se dice así en chino? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Esto va a ser increíble? ¡Sí! Ya esperamos. ¡Sí, ya se esperamos! ¡Ay, yo qué tal! ¡Mientras peces no desaparezcan misteriosamente por un marco! ¡No está bien! ¡Ay, sí, carajo! ¡La dignidad! ¡Está no detenido! ¿Quién me enseñó? ¡Esto es! ¡Esparta! ¿Deje ir? No, nada más. Esparta, no jelo. Este... Es un... Es como... ¡Los helados! Es como... ¿Qué pasó ayer? ¡Ahora sí son los helados! ¡Traemos dinero! ¡Sí! ¡Los helados! ¡Hay helados! ¡Hay helados de perro blanco! ¡Los helados! ¡Es el perro de los helados! ¡No manches! ¡Eso lo hicimos ahí, ayer! ¡Sí! ¡No ha pasado! ¡Sí! ¡No ha pasado! ¡Sí! ¡Uy! ¡Está guau! ¡Mañe! 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 ¡Aquí tenemos al niño más echavetado del mundo! ¡Guau! ¡El más pesado! ¡A ver quién se anima a tirar eso! ¡Y el que está grabando es la cebolla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rayos! ¡Eso! ¡Vámonos ya! ¡A ver qué! ¡Hay una araña ahí! ¡Ja, ja, ja! Se cayó la paisana Se tiene que bajar corriendo así bien chido A ver quién se cae Irmén, pon el tripié Grábale, estás bien fuerte Irmén ¡Dale cebollín! ¡Dale cebollín! ¡Dale cebollín! ¡Más fuerte! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Dale todos! ¡Dale todos! ¡Más jojijo! ¡Saludar muerto! ¡Más allá! ¡Se cayó un bichayón! ¡Todas corran para ese árbol! ¡A ver quién cae primero! Estamos aquí en la casita nada mas que ahora si arriba oye pero se ve chido el avion alla estas grabando? si ahi vemos no se donde esta el avion? ah ya lo enfoque ahi va el avion ahi va el avion a ver el chaton va a ir ahi hazte mas para aca ve grabando como me bajo a este lado esta bien asi se siente México ahi no manches irmi ahi 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 listo